Detienen en San Luis Potosí a El Puma, fundador del cártel Santa Rosa de Lima. Noé Israel, alias El Puma, uno de los fundadores del cártel de Santa Rosa de Lima, era operador cercano de José Antonio Yepes El Marro. Con apoyo de elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEDO, y de la Guardia Nacional, el ejército mexicano capturó en San Luis Potosí a Noé Israel N., alias El Puma, uno de los fundadores del cártel de Santa Rosa de Lima. El Puma es considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato. El Puma era operador cercano de José Antonio Yepes El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, con quien se peleó y después creó su propio grupo criminal, con el que se enfrentó a su antiguo jefe. Esto lo informaron diferentes fuentes federales. Por otro lado, el imputado contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, la cual se le ejecutó en el momento de su captura. La Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, informó que la detención se realizó en el estricto apego al debido proceso. Respetando los derechos del imputado, a quien le fue leída la cartilla de los derechos, que asisten a las personas en detención. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Por otro lado, y relacionado al tema del Marro, la detención de su madre seguirá en prisión preventiva. Ese mismo caso es el de Juana Erika y Rosalba, familiares directos del capo, así como Marlén y Jesús Emanuel, detenidos también en el cateo y acusados de delitos contra la salud. La jueza de control, Paulina Iraíz Manzano, declaró esta mañana legal la detención de Eva María Ortiz, madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes el Marro. Ese mismo caso es el de Juana Erika y Rosalba, familiares directos del Marro, así como de Marlén y Jesús Emanuel, detenidos también en el cateo. Los cinco implicados están acusados por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, pero la jueza no pudo decidir si los vinculaba o no a proceso. Lo anterior, debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo 27 de junio. En tanto, la madre del capo, sus otros familiares y las otras dos personas permanecerán en prisión preventiva, hasta que se defina su situación en la audiencia de vinculación. Hay un desastre en el informe. Abogada de la madre del capo La defensa de la madre del capo acusó a la Fiscalía Estatal de pretender hacer un acto legal basado en una serie de actos ilícitos. La abogada, que omitió su nombre, acusó que hay un desastre en el informe a la hora de la detención de sus defendidas, con lo que sucedió en realidad. Expuso que la detención fue cerca de las 3 de la tarde, como lo dio a conocer distintos medios de comunicación, y no a las 9 de la noche, como lo informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Además, la defensa alegó que Eva María Ortiz no fue detenida en el predio donde rentaba, sino en la casa de su hija. En relación a las acusaciones que hacen en conjunto la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía de Guanajuato, de que las 3 mujeres detenidas en el cateo eran operadoras financieras del cártel Santa Rosa de Lima, la abogada los desmintió. En la carpeta de investigación no hay ningún dato que prueba al respecto, y mucho menos tampoco hay un vínculo real demostrado jurídicamente. Refutó la abogada. Explicó que el delito de narcomenudeo que se les imputa corresponde al orden federal, pero que la Fiscalía General de la República se negó a recibir el desglose. Acudieron la Fiscalía General del Estado a la Procuraduría General de la República, en su sede en León, y la Fiscalía General de la República, al notar todas las irregularidades en la detención y trabajo de ellos, decidió no tomar el asunto, y decidió que lo resolvería la Fiscalía del Estado. Reveló la abogada. Argumentó que los 2 millones de pesos que la Sedena y la Fiscalía General del Estado le adjudicaron en posesión de los familiares del marro, la defensa afirmó que esa cantidad la confiscaron los ministeriales de una infinidad de domicilios. Ahora lo importante, dime qué piensas tú de esta significativa detención del Puma, criminal considerado uno de los principales fundadores del cártel Santa Rosa de Lima, que en sus comienzos era uno de los amigos más cercanos al marro, y que al paso del tiempo se convirtió en su enemigo. ¿Crees que el marro tiene los días contados? Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video.